hola qué tal amigos nos encontramos nuevamente en un vídeo más aquí en el canal tabo show corona estamos en la espera para ver la caravana del terror 2023 aquí en Vanscoro van a salir desde el Soriana a las 7 y apenas son las 6 y algo vamos a esperar a que sea la hora para ver qué van a pasar por aquí por estos rumbos y ya les muestro mientras tanto suscríbanse al canal y denle like compartan para llegar a más suscriptores y ahí estamos en el canal tabo show corona miren ahora no hay agua aquí en la pila de Don Vasco casi nunca me había tocado ver la pila sin agua no se ve en el camino ¡Gracias! ¡Gracias! Venimos aquí por la calle Doctor Kos por aquí es donde estuvimos a la casa de los once patios y por aquí van a pasar miren los altares que ponen por aquí en la casa del hotel boutique muy bonito muy bonito ¡Hola! ¿Cuántos hay aquí? ¡Uno! Pues bien, al parecer ya aquí estamos desde la pila de san miguel en la pila de san miguel ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no.